Bueno, aquí, viendo números, viendo números. ¿Has descansado un poquito esta Semana Santa? Un poquito, un poquito. Venga, yo te cuento números de Semana Santa, que seguro que ya sabes, pero lo refresco para los oyentes. En febrero nos visitaron 5 millones de turistas, 5, ¿eh? Un 15% más, estoy hablando de turistas de fuera de España, o sea, de extranjeros. 15% más que el año pasado. Destaca sobre todo llegada de belgas, holandeses, italianos. Yo creo que Matías añadiría alemanes a la lista, pero ya lo comentará él. Todos esos bisisuecos han dejado un gasto récord de 6.700 millones de euros, que es un incremento de casi el 26%. Como siempre, ya que hacemos números. ¿Cómo debemos mirar estos datos, Santiago? Bueno, a ver... También, ¿no? Sí, pero... Ah, vale. A ver, dos temas, dos temas. En el año 2023, el 70% de lo que creció España, 70% lo aportó el turismo. ¡Ostras! Y luego, por otro lado, en el mes de marzo, que según el gobierno ha sido un mes récord en cuanto a contrataciones de empleo, etcétera, etcétera, el 80% fue un empleo vinculado al turismo, fue empleo temporal, mucho de ello vinculado al turismo, y estamos hablando de 600 y pico mil personas. Es decir, España, ya lo hemos tratado otras veces, se está especializando, entre comillas, en un turismo que, o en turismo, que hace que aporte mucho empleo, aporte mucha ocupación, muchas personas ocupadas, población activa, a un sector que no depende de él. Es decir, no depende de España. Es decir, una empresa española puede diseñar una pieza, puede tener, puede realizar una innovación, vendérsela a Apple, vendérsela a Volkswagen, vendérsela a quien sea, pero es una creación española. A un turista no le puedes coger por la oreja y traerle. O sea, vendrá si quiere venir, si cree venir, si su renta se lo permite, etcétera, etcétera. Es decir, desde un punto de vista de ingresos, porque de los costes que genera el turismo nunca se habla, pero desde un punto de vista de los ingresos, claro que es bueno que venga turismo. Lo que pasa es que cada vez la dependencia, y aquí quería llegar, la dependencia del crecimiento español sobre el turismo es mayor. Por ejemplo, ya que tenemos a Matías en antena, ¿tú tienes el dato, Santiago, de cuánto cayó el PIB de Baleares durante la pandemia, durante el confinamiento, por ejemplo, cuando se paró todo? El dato ultraoficial seguro que lo tiene Matías, pero a mí me llegó que era el 40%. Sí, sí, se colocó a la cola de España, de toda España, una de las regiones más ricas. Más ricas, sí, sí, claro. Bueno, sin ir más lejos, hoy, o sea, en este momento, en estos meses, dato oficial en Canarias, el turismo genera el 35% del PIB y el 40% del empleo oficial. Con oficial quiero decir personas que están dadas de alta en la servida social. Esta es una situación que es muy peligrosa. Hay una cosa, Santiago, antes se decía en plano despectivo y con todo respeto para esta profesión y para todas, seremos el país de los camareros, ¿no? De los sirvientes de Europa, somos los que les servimos la mesa, les cocinamos para ellos, todo esto. Pero ya habrá que empezar a plantearse si es que no sabemos hacer otra cosa. Lo que estoy viendo es que la media edad de las grandes empresas españolas, estamos gobernados empresarialmente, también y sobre todo en Baleares, por herederos de imperios. Es decir, todos son mayores de 50, mayores de 60, mayores de 70 años. ¿Dónde están los revolucionarios tipo Bill Gates, tipo los creadores de Google, tipo los de Telegram, ahora mismo? Esos menores de 50 años que son excelentes profesionales y ejecutivos, pero no crean empresas. A ver los silos, ¿eh? Exacto. A ver los silos, ¿eh? Y cada semana traemos alguno aquí los lunes, ¿eh? Efectivamente, pero son muchos en número, pero no en magnitud. No en magnitud. No adquieren esta importancia, esta supremacía. Yo creo que muchas de estas personas están fuera. Yo, por ejemplo, tuve un alumno de lo mejor que he tenido, que está en un banco de renombre mundial, ocupando un cargo de nivel, pero está fuera y no piensa venir. Yo concretamente, ahora que sale el tema, Matías, hay una cosa que a mí me duele mucho de Baleares, porque yo tengo amigos allí y lo he hablado con ellos. Baleares, en los años 50, 60, 70, tenía una agricultura muy variada, una agricultura de nivel que podía haber evolucionado a agricultura ecológica, denominaciones de origen, etcétera, etcétera, con inversión. Esto no se ha hecho. Yo creo que es, yo creo que esto, hay algo que no funciona. Pero es que Baleares, que es Barcelona, que es Madrid, que es Málaga, que pronto se trasladará a la costa norte, es un morir de éxito. Es decir, ahora mismo el mayor negocio en Baleares es sacar a la gente que vive en Baleares y traer a gente de otros países. Pero, por supuesto, gente rica, gente que pagaría cualquier precio. Es decir, toda persona que se vaya aquí será bienvenido, como estas empresas que expulsan personal que consideran sobrante, porque enseguida será ocupado su hueco por otro. Y esto ha sido, pues eso, a fuerza, como dices tú muy bien, de cemento, de destruir y tal. Pero, claro, este proceso, entonces, se va a perder la identidad del país, es decir, de toda España. El otro día, Matías, supongo que lo escucharías, Estefanía Salvatierra, no hay por hoy, hizo un listado, hizo un reportaje muy interesante de quiénes son los compradores de viviendas y viviendas de alto standing casi siempre en Baleares. Y, bueno, pues esos son británicos, son holandeses, son alemanes, y están copando buena parte del mercado. Y expulsando al mismo tiempo a los que no pueden pagar eso, como es obvio, claro. Y con otro factor adicional, ya no es segunda residencia, ya no es solo inversión, compra... No, 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 que va, que va. Es que me quedo, me instalo a vivir en Baleares. A vivir, a vivir, a vivir. Y a veces, por cierto, con un criterio que se dice, lo he visto también en la Costa del Sol, en Málaga, ¿podrá usted vivir aquí sin hablar castellano, solo en su idioma, en inglés en el caso de la Costa del Sol, en alemán en el caso de Mallorca, etcétera? Bueno, Matías, yo, bueno, ¿qué te voy a explicar? Yo hace bastantes años que en restaurantes de Ibiza, de Mallorca no, pero de Ibiza sí, la carta la tenían solo en inglés y francés y alemán, en castellano la tenían. Pero esto no es un éxito económico, Santiago, no es decir, esto es el triunfo absoluto, todo el mundo nos desea. Desde un punto de vista económico lo es, lo que pasa es que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque depende es que estas personas vengan. Y no estoy pensando en otra pandemia, ¿eh? No, no estoy pensando en eso. No, en la competencia de otros países, por ejemplo, de otros mercados, ¿no? Es decir, un turista hoy viene, y aunque tenga una casa en propiedad me da igual, es decir, un turista hoy viene y mañana puede dejar de venir. Y entonces, ¿cómo lo sustituyes eso? Eso es un problema. Bueno, cambio de tercio. Slow productivity es el término de moda entre los grandes pensadores norteamericanos. En las últimas semanas, supongo que Santiago lo conoce, hay un libro de un tal Cal Newhart, que no sé quién es, que lleva este nombre, Slow productivity, es un best-seller, que va en contra de la productividad esta frenética a todo trapo, ¿no? Con tres ideas fundamentales que aparecen muy sencillas de realizar. Hacer menos cosas, una. Trabajar a un ritmo natural, dos. Y calidad. ¿Eso es tan sencillo como es enunciarlo, Santiago, por la práctica o no? A ver, es que yo el libro ya adelanto que no lo he leído, ¿eh? O sea, yo he leído bastantes artículos. Pero hay artículos, claro, claro. Hay bastantes artículos sobre este libro. Esta idea, porque no solamente es de este señor, es una idea que... A ver, este concepto de Slow productivity, es decir, como su nombre indica, productividad lenta, pausada, es decir, bajar la velocidad de la productividad, yo creo que es un poco, o vincula un poco con la idea de productividad de antes. Es decir, hacer muchas cosas en poco tiempo. Yo creo que ahora la tendencia más, y de ahí el papel que está adoptando la tecnología, es hacer una cosa en un tiempo que sea infinitesimal, cada vez más rápido, pero una sola cosa. Y entonces luego pasar a otra y realizarla también en un tiempo infinitesimal. Entonces, si cada vez en esta... De esto, por ejemplo, Amazon sabe mucho en sus almacenes. Ya, ya, ya. Si en esta idea el humano, la persona humana, tiene cada vez menos importancia, y tiene cada vez más importancia a la máquina, entonces, claro, es bastante complicado. Esta idea de Slow productivity, por ejemplo, podría ser aplicada a los servicios. A los servicios en los que la participación de la persona sea muy importante. Pero en una idea industrial, la verdad es que no lo veo. Claro, es que en este caso frenar no solo es más humano, que ya es muy importante, sino que también resultaría más eficaz para hacer un buen trabajo. En el caso del factor humano, quiero decir. Pero lo de velocidad que comentaba Santiago, lo de deprisa, 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 bueno, noticia, que a mí me parece, en fin, de hablar a Boreal también. El fabricante chino de cohetes Space Epoch está trabajando con Alibaba, con la plataforma de compras online, para tener cohetes reutilizables, para entregas urgentes que pueden llegar a cualquier parte del mundo en una hora. O sea, en fin. Sí, esto sí se llega a poner en marcha. A ver, esto se dice muy rápido, pero esto hay que ponerlo en marcha. Ya, ya. Esto, las consecuencias que tendría esto serían estratosféricas. Por ejemplo, Amazon. Amazon dejaría de tener almacenes, o prácticamente dejaría de tener almacenes. Con todo lo que yo podría implicar. ¿Por qué? Porque Amazon tendría una serie de pedidos gestionados por algoritmos, evidentemente. Sabía, sabría dónde se producen estos productos, los encargaría y un cohete se los llevaría en una hora. Ahora, lo único que tendría que tener es un lugar donde ese cohete descendiera, además sería reutilizable, con lo cual, claro, las implicaciones que en logística y que en producción tiene esto son estratosféricas. Yo me estoy empezando a marear y a perder. ¿Dónde despega y aterriza este cohete? ¿Habrá que hacer una red como de aterrizaje y despegue? Bueno, sí, pero en realidad, estos bichos, fíjate, en el SpaceX este de Elon Musk, no necesitan mucho sitio. O sea, necesitan... Además, este tipo de cohetes, claro, se basarían también en su varatura. No serían muy complicados. Serían relativamente simples. Pero hay otra cosa. Aparte de necesitar sitio, también necesitas mucho dinero en manos de muchos consumidores. Es decir, que todos puedan gastar para que todo el mundo pueda mantener este tráfico. Claro, esto, de alguna forma, se compensaría con el abaratamiento de costes que implicaría y la reducción de precio. Bueno. ¿Me explico? Bueno. Entonces, claro, son unas... Claro, ¿a quién, en principio, a quién beneficiaría más esta idea? A China, evidentemente. Sí, sí. Bueno, el último número de...